ya hola gente vamos con el correo para el robot se mezcone story joystick nuevamente a ver si esta ahi bien, ahora si entiendan, estan vendiendo ese auto no me interesa no hay nada interesante vamos a reclamar el premio, salí segundo, bien no necesita el primer lugar porque ya tengo el auto eso es bueno, 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 bueno primero lo primero no, eso no alguna de ahi? alguna mejor de ahi? no, ninguna entonces vamos a mejorar los gyro listo pues ya no me ha salido la revancha me faltan 9000 para la copa no me ha salido la revancha pero bueno, no puedo hacer nada mas que jugar vamos con el desafio de diario es de tiempo para, 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 para... ahi si ahi si bien bien, 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 bien ah, van a lanzar el extraterrestro, parece también en los torneos también necesito salir en segundo lugar porque ya lo tengo ya también así que otro lo gane pero a veces cuesta sacar un como se llama un tiempo en un segundo lugar porque al final uno trata y no para cada no va a ser un tiempo muy grande no llego 50 me sirve al final no me dan nada 12.000 sirve el diamante el diamante o la rueda la rueda no está mal pero no la bus no la voy a usar de eso estoy seguro esto es carrera y justo la fase que jugué recién ya acá debo tener cuidado 3 2 1 bien ahí sí pero en el que me dan un policial directamente a me van a atacar muchísimo parecen los personajes sí estoy seguro que me van a atacar bastante casi choco ahí vamos vamos el atajo tiene que funcionar no de nuevo que desgracia el juego cambia justo al final qué rabia a ver qué me da esto de una teletransportación para ver qué me da esto cohetes no no choques ahí a ver una foto ahí o ahí me sirve cancelar para no compartir pero bien a ver qué me dan acá un toro no por acá bien pero a que huele el auto un poco más ya se puede hacer mejor tiempo si haciendo bien el atajo pero bueno vamos ya llegué con el último auto vamos nuevamente desde el inicio y ayer jugué con ese entonces vamos desde el inicio con este con red para para pan pan 3 2 1 ya ese auto desde los huevos la primera vuelta no necesito irme por ahí otro rebote más ahora bien alguien me intentó pegar no todavía no el agua bien no voy muy rápido para hacer el atajo defensa no ah ya me sirve justo para hacer el atajo ya por acá por acá bien voy a usar mi poder de fuego bien 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 por lo menos tengo protección y tengo algo para volar vuela no no te caigas pucha justo al medio bien y gané bien me sirve me sirve me sirve vamos con los peces aquarius 3 2 1 bien chuca 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 ya voy a hacer todo el auto blanco con ruedas negras no sé la verdad el oro se ve bien el oro se ve bien oro con ruedas negras nulu si tengo que mensarlo pero primero debo agarrar un poder porque voy muy atrás no tan atrás pero necesito ese no alcance espera espera por acá mejor que alguien se va a comer el poder de ahí bien me pica el ojo maldito músico es el de la música está molestando por acá por acá ahora el lunar bájame bájame ahora sí bien justo quería pegarle a la padre para que le pegara a los demás teletransportación me sirve siempre es bueno y listo siempre es bueno teletransportarse vamos con gold rush 3 2 1 esperamos no ah legal que es el 1 no el 2 me equivoqué bien bien sirve 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 ahora sí necesito destruir lo que más se pueda de acá bien bien el otro está super adelante el como se llama el onda disco bien por acá deja chugarme por acá por acá chocamos eso no alcancé a chocar nada me pegaron ahí va primero no sabía no sabía ya voy quinto quinto con una máscara quinto con tres cohetes aunque se puede bien una teletransportación me sirve siempre es bueno no no justo ahí justo me te la transportó al a la bomba no podía hacer más derecho la tema no justo eso no ya a ver si mi poder ayuda en algo el extraterrestre no puede usar su poder porque ya ya lo usó así que sirvió pero digo que nada que ver santander chile chile listo listo no sé no sé a veces no entiendo 3 2 1 bien por acá no no te golpes ahí no te golpes ahí ese mío también bien aunque no me lo roben estoy feliz estoy feliz bien bien por acá no no al medio no no te caigas al medio ya perdí toda mi ventaja me gustaría poder tener un botón de reinicio de reiniciar así no estar volando tanto rato y el cohete y el cohete se demora tanto en cargar ahí carga más rápido que lento el cohete como puede ser tan lento un cohete como puede ser tan lento un cohete no el atajo no por acá otro rebote más lento el cohete pero lento 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 de verdad vamos una teletransportación me sirve no esto tampoco esto tampoco necesito una teletransportación a algo bien y ahora sí no eso no de nuevo y gané ya sin ningún problema cambiamos de auto y el personaje ah mañana dan es el extraterrestre mañana pero ahora voy a tratar de intentar de nuevo hacer un mejor 3 2 1 acá lo tomo por la derecha porque por la izquierda todo se acerca mucho ya acá uno doble aunque no choque no 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 justo la ventaja que rabia la pregunta cambiará cambiará o no cambiará eso es lo que me pregunto acá bien cambio bien cambio justo ya en el otro va a cambiar entonces no 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 giro no tan fuerte no no te caigas bien bien me sirve me sirve no 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 choques ahí no choques ahí no choques ahí vamos vuela vuela ya y bien si un poco mejor pero se puede hacer mejor así que pero eso lo va a hacer fuera de cámara entonces nos veremos en otro momento adiós chau 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 quince por qué chased νη es